Pa' los sicarios Esto pa' la calle It's for the trenches Let's get it Rebasta la muestra y te dan me bicho Brrrr Woke dick Bitch a my side is a for me No cheese, I swear I'm a dick to the blue cheese I got a stick to this paper like loose leaf Bitch I buy my chicken like it's a two piece You can have your bitch back here ruby She just swallow all my kids in the two seat Te rompemos la guagua hasta el otro carril Tengo siete peinas de rifin Bicho de haja, un carro del dos mil Brrrr Cabrón la guerra te la estoy declarando Estuve a los muertos caminando En dos días en el funeral te van a estar bailando Brrrr La cuarenta grita como banca Corto y pa' los poesía la casa se tranca Mi casa yo tengo más pa' ver que yo Pueden adentro de la Casa Blanca Mi cuenta entre medio del cuchillo y mi ombligo Y no necesariamente el enemigo De mis enemigos, mi amigo Se lo meto a tu cuchillo Ya vengo adentro y después le compro los antigos sentidos Hey Que hacen sin mí Que jugaron los leyes de cinco bici y los cinco anillos Ah, ah Debimos sin tiros desde la cara a los tobillos Y en la siete cero cinco es un cuchillo Pero en la calle de treinta del cepillo Brrrr Yo soy que traíste del miga Y de montaquillo del mapida De obrero la cortijo Quintana cantera también de Trujillo Y ahora en Villa Kennedy, Alejandrino Vivo para un rifle el día que nací Intranquido de híjote putas del ajo de Jero crecí Pa' chingar todas las putas me dicen que sí Cabrón no me ronque Porque sienten el torque No quieren el pasaporte No se mueven forlando Terminan choteando Como... Como los clavos en los carros El Bugatti o el Lambo Tengo tono catarro Amarramos de la pega de la Durango Y pues tu canto te arrastró La multa está clara No mira pa' acá y no la llamo Y pues cada cabrón que matamos Pues ponemos el día en que nos encontramos Brrrr Anuel Osu Tamo afuera Con los dioses No te esconda cabrón